Una serie de videos caseros realizados por curiosos aficionados a la aeronáutica no demoraron en hacerse virales a través de las principales redes sociales rusas. La mañana del 17 de agosto de 2021, desde las terrazas de los edificios, pudo verse un prototipo del Illusion IL-112 de ala alta y transporte liviano, sobrevolando a muy baja altura los edificios cercanos al aeródromo de Kubinka en las afueras de Moscú. Pero de pronto, su turbina derecha comienza a mostrar señales de fuego. Para sorpresa de los testigos, el aparato comienza a inclinarse hacia el lado de su turbina averiada mientras se aleja de la zona urbana hacia un perímetro boscoso. Su experimentado piloto, el multicondecorado Nikol Kouimov, quizá prevé el destino fatídico de la aeronave. La conduce hacia la espesa y verde periferia hasta que ya no puede mantenerla en vuelo y simplemente se estrella contra las copas de los árboles, provocando una ruidosa explosión y un hongo de humo negro que se eleva sobre el bosque. La baja de sus tres tripulantes es inmediata. La malograda evaluación del IL-112 se planificaba como una de las últimas de su prolongado desarrollo justo antes de comenzar la fabricación en serie. A pesar de la tragedia, nada parece indicar que el programa de este nuevo avión se vaya a cancelar. Los motivos del accidente aún son investigados. Pero ¿cuánto se sabe sobre el flamante IL-112, presentado hace casi tres décadas e introducido a comienzos de 2021? Ponte cómodo en tu cabina para conocer los detalles acerca de una de las aeronaves rusas de transporte militar y civil más modernas, llamada a sustituir a las legendarias Antonov AN-24 y AN-26. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Entre los muchos proyectos aeronáuticos heredados de la Unión Soviética y que recayeron en la Federación Rusa estaba el de reemplazar las flotas de transporte desgastadas durante los sucesivos conflictos en la etapa final de la Guerra Fría, especialmente sus unidades de AN-26. Se estima que más de 1.400 de estos importantes aparatos bimotores fueron fabricados y producidos de manera autóctona entre mediados de la década del 60 y hasta el año 1986. Para ello se encomendó en 1993 al Departamento de Diseño de la prestigiosa compañía rusa Illusion Aviation Complex el desarrollo de un avión con funcionalidades de transporte tanto militares como civiles. Originalmente, los ingenieros conservaron una serie de características de diseño que lo vinculaban con la aeronave a reemplazar. Sin embargo, entre profundos recortes presupuestarios, suspensiones del programa y evidentes avances tecnológicos, una parte importante de sus requisitos y elementos cambiaron de dirección sustancialmente. El primer modelo en escala, bajo la denominación Illusion IL-112, se exhibió en el Salón Aeronáutico de París de 1995 con singular éxito, sobre todo en su versión militar IL-112B. Sin embargo, el plan permaneció varios años suspendido por las limitaciones económicas propias de la reorganización rusa de fin de siglo. Muchos creyeron que el programa había sido cancelado para siempre cuando, en abril del año 2003, se anunciaron imprevistamente nuevos requisitos de la Fuerza Aérea. El proyecto recobró abruptamente su curso. Los requerimientos solicitaron entonces una aeronave que pudiera transportar hasta 40 personas y soportar una carga de 6 toneladas en un alcance de 3.000 kilómetros. Hacia el año 2004, las autoridades rusas calcularon una demanda asegurada de 120 unidades para el ejército y para uso civil respectivamente. Su introducción se previó oficialmente para mediados de 2008. ¿Pero cuáles fueron las características definitivas de este más que interesante proyecto ruso? Repasemos su prolongada historia y sus detalles técnicos más sobresalientes. Hacia mayo del año 2010, el presupuesto para la fabricación de los primeros prototipos de vuelo se había agotado. Es sabido que el presidente Vladimir Putin no ve con buenos ojos el desembolso de un presupuesto sin resultados tangibles y en los plazos pactados. El programa fue cancelado una vez más, quedando aparentemente en la nada como tantos otros proyectos similares. Sin embargo, las flotas AN-26 presentaban severos problemas y debían ser reemplazadas urgentemente. Por lo tanto, en 2013 se inició un diálogo de colaboración con capitales estatales y privados de la República de la India. La potencia de Medio Oriente, siempre interesada en la aeronáutica militar rusa, ofreció su ayuda para reabrir el programa de Illusion IL-112. Además de sustituir al AN-26, su alta producción reemplazaría también al AN-32. El alto mando ruso se mostró interesado y reabrió el plan poco antes de 2014. Las condiciones de rendimiento disminuyeron drásticamente. Por entonces, se solicitó que la aeronave pudiera transportar hasta 5 toneladas en un alcance de 1.200 kilómetros en todo clima. Para el año 2015, el primer prototipo fue aprobado, construyéndose dos aparatos mejorados más hasta el fatal accidente del único activo entre ellos, en agosto de 2021. El IL-112 ofrece una longitud de 24 metros, 8,9 metros de alto y una envergadura de 27,6 metros. Su superficie alar es de 65 metros cuadrados, algo menor a los 75 metros cuadrados del AN-26 a reemplazar. Su tripulación se redujo de 6 a 2, dada la impresionante cabina digital de avanzada que exige mucho menos factor humano que su diseño original de los años 90. Como mandan los requisitos vigentes, puede soportar hasta 5 toneladas de carga. Su planta motriz consta de dos poderosos turbohélices Klimov TV7-117 de 2.610 kilovatios cada uno que impulsan sus hélices de 6 palas. Se estima que la velocidad crucero del IL-112 puede alcanzar los 500 kilómetros por hora, mientras que sus velocidades máximas no han sido oficialmente confirmadas. Su alcance cargado al máximo con 5 toneladas está garantizado en 1.700 kilómetros y en 2.400 kilómetros si su carga es de 3,5 toneladas. Estos importantes valores pueden ser mantenidos en un techo de servicio de 7.600 metros sobre el nivel del mar. La variante militar IL-112B combina los más avanzados y complejos sistemas de equipamientos integrados en aviónica a través de seis modernas pantallas digitales LCD. Así, piloto y copiloto disponen de una información de radar precisa, además de un total control de posicionamiento y estado de situación en misiones de transporte de tropas. A pesar de ser un modelo aún en desarrollo y de que su único prototipo con capacidad de vuelo se ha estrellado recientemente, el IL-112B es considerado por su fuerza aérea como un avión ya introducido en el año 2021. Consultado sobre los problemas que pueden haber causado el accidente, la empresa no ha ofrecido declaraciones concluyentes. Se asume que solo restan solucionarse inconvenientes menores referidos al peso de carga del modelo. Sin embargo, resulta improbable que estos pormenores hayan estado relacionados con la accidentada prueba. Una vez solucionados los mayores inconvenientes, todo estará listo para su fabricación en serie. Como con todo programa ruso con dificultades, abunda la información cruzada. Pero todo parece indicar que hay contratos firmados para su exportación, al menos en su versión de transporte civil. Mientras tanto, los viejos AN-26 siguen esperando su merecido retiro, postergado desde hace tres décadas. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. Teniendo en cuenta las contrariedades que cubren la historia del prototipo Illusion IL-112, ¿consideras que este modelo estará preparado para ser fabricado en serie? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.